Bienvenidos amigos a los mejores músicos.com Hoy tenemos el gusto, el placer que nos abre sus puertas uno de los mejores libreros y editores de América Latina Él es el señor Miguel Ángel Porrua Gracias Miguel por estar con nosotros Armando, muchísimas gracias, gracias por recibirme Gracias por venir hasta tu casa Gracias por permitirme llegar a tu audiencia A tus amigos televidentes Es una audiencia que le gusta el arte Le gusta la buena música Y hoy tenemos a un cuarteto Fine Arts Que son también de los mejores músicos de nuestro país Luis Antonio Franco, Jorge Luis Gaitán Jorge Felipe Chaparro y Bernardo Martínez Hernández ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Qué le gusta la música? ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel, después de escuchar los violines en tu biblioteca, una biblioteca que habla de cultura, habla de arte, ¿qué sientes cuando presentamos al público todo eso que has recopilado con los años, ni nada más de tus años, sino a tu padre, tus abuelos? Mira, realmente es una maravilla, es una sensación espléndida el poder recibir, tener en este acervo de cultura, poder tener música, poder tener los avances tecnológicos como es la televisión, poder tener a los amigos cercanos como eres tú. Muchas gracias. Y bueno, pues poder enseñarle a todo el público lo que es una biblioteca particular de alguien que se dedica a hacer libros, de alguien que ha tenido durante toda su vida, pues realmente ahora que cumplimos 30 años me preguntaban, bueno, ¿y qué celebras? Pues 30 años, ¿pero 30 años de qué? Pues 30 años de hacer lo mismo, finalmente nosotros no hemos caído en la improvisación, seguimos haciendo libros, y esos me decían, bueno, ¿hay algo que se deba de celebrar? Si realmente son 30 años solo de hacer libros, pues sí solamente son de hacer libros, no hemos improvisado en otra cosa más que en hacer libros, de llevar la cultura realmente a nuestro pueblo, a Latinoamérica, y a todos los lectores de habla hispana que nos siguen y pues que han hecho que el nombre de esta editorial, Miguel Ángel Porrúa, pueda crecer y pueda tener presencia en todo el mundo hispanoparlante. ¿Algún día soñaste en tener esta biblioteca? ¿O fue que se fue haciendo poco a poco? Yo nací en el seno de una familia de libros. Mi padre, mi abuelo que fue el fundador, Indalicio Porrúa, junto con sus dos hermanos, Francisco y José, yo ya no tuve la fortuna de conocerlos, pero mi padre se separa de la librería paterna en el año de 1947 y funda la propia en la calle del 5 de Mayo, que se llamó Manuel Porrúa. Además, muy conocida, ¿no? Creo que sí, en una de las principales calles del centro histórico de la ciudad. En la ciudad, más tarde, en 1978, como respuesta a problemas de un divorcio, me separo de mis padres, me separo de mi padre y empiezo con una pequeña librería en la calle de Don Celes, en frente de la Academia de la Lengua. Y ahí recibíamos a todos aquellos amigos que yo había empezado a hacer desde pequeño al lado de mi padre. Y bueno, pues nos visitaban, no solamente ellos, sino muchísimos de los académicos que finalmente se fueron haciendo nuevos amigos. Y de ahí las cruzamos un poco tratando de encontrar nuevos rumbos. Llegamos al sur de la ciudad y nos instalamos en San Ángel. Y ahora estamos en esta casa que tú conoces que está muy cerca de San Ángel, que es donde realmente trabajamos, donde realmente hacemos lo que son los libros y en la librería, pues muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué? No, pues en la librería presumimos. En esta biblioteca se presume, pero dos pisos abajo es donde realmente se trabaja. Se trabaja y se hacen los libros. Exactamente. Oye, ¿y la filosofía de tu papá cuál era? ¿Qué te puedo decir? Mi padre siempre fue un enamorado de México. Mi padre nos enseñó a ver los libros desde muy pequeños. Nos enseñó que no hay libro malo. Nos enseñó que no hay a un solo libro el que puedas degradarlo, poniéndole un precio de promoción. No hay libro malo. Nos enseñó a atender un mostrador. Siempre nos dijo que lo más importante era el poder tener el contacto con el público. Y es algo que finalmente ahora cuando regresas a ver lo que es el oficio de los libreros, antiguamente, anteriormente, los libreros eran algo así como los confesores. Tú llegabas a ver al librero y le preguntabas qué es lo que puedo leer, qué es lo que puedo dirigirme, qué estoy buscando, cuál es dentro de mis inquietudes, a dónde puedo ascender, dónde puedo llegar. Y entonces el librero te marcaba una serie de pautas y te recomendaba libros y te decía por dónde podría cambiar. Y hoy en día ese oficio, ese gran oficio, se ha perdido. Se ha perdido porque se digitalizan las cosas, es menos impersonal. No, desgraciadamente lo que pasa es que para ser un librero necesitabas tener una cultura y necesitabas haber leído y necesitabas saber. Y hoy los libreros ya no son libreros, son sacadores de libros. Si vas y pides que te recomienden un libro, seguramente no lo han leído. Seguramente no lo han leído, ni saben exactamente. ¿Cuántos libros has leído? No, pues... Más o menos. Sí, leemos bastante, leemos muchísimo, pero no te podría decir una cifra. Pero si no lees leo alguna cuenta. Mira, esta biblioteca en la que estamos tiene alrededor de 17 mil volúmenes y toda se refiere, en su mayoría, el noventa y tantos por ciento de esta biblioteca está referida a México, que es una de mis pasiones. Bueno, diríamos que mi pasión son los libros... ¿Y tu país? Y mi país. ¿Qué te parece ahorita dando las pláticas? Me encantaría. Vamos a un corte y continuamos aquí en losmujeresmusicos.com Continuamos con Miguel Ángel Porrua y tenemos una plática muy interesante de las pasiones de un librero editor. Mira, no puede faltar dentro de las pasiones de un hombre de cultura, definitivamente no puede faltar la música. Claro. Ocupa un lugar preponderante. Pero otra pasión, es que tiene un lugar especial y no compite con ninguna, son mis hijas. Esas son mi razón. Tu razón de vida. Pero también, mis amores, las mujeres, esas sí son toda mi pasión. ¿Muchas? Muchas, pocas, pero son. Esa sí es una pasión. Y es una pasión que no se comparte. Claro. Solamente se tiene para uno mismo. Para uno mismo. Los caballos, los caballos. Sí, porque vemos muchos cuadros de caballos que ahorita más adelante vamos a mostrarlos. Con todo gusto. Me parece también una silla preciosa de montar. Y bueno, hay una infinidad de artículos de colección que son de veras invaluables. Esa bandera es una maravilla, esa bandera de México. Esta bandera la tengo gracias a la gentil, la generosidad de un muy buen amigo, el general Rivielo Bazal. Ya llega a esta biblioteca y me dice, Miguel Ángel, aquí le faltan dos cosas. A ver, dígame usted, señor general, ¿qué me falta? Pues mire, le faltan extinguidores. Y eso se los va a poner usted. Pero lo otro que le falta es una bandera de México. Y quiero que usted tenga mi bandera. Entonces, esta es la bandera del general secretario, que era del general Rivielo Bazal, que me hizo favor de entregarme. ¿En qué año de los años? Haga seis años. Cuatro o cinco años. Es una bandera preciosa y es una de las piezas que guardamos con más cariño. Este es el seno de los amigos, el punto de reunión de alguien que quiere única y exclusivamente compartir sus afinidades, que son la lectura, los libros, la historia, México. ¿Tu preparación, Miguel? Bueno, mira, realmente no puedo decir que no tuve una influencia, sí, sí tuve una gran influencia porque nací en un seno de una familia de libreros. A raíz del problema de 68, yo tuve que ausentarme, bueno, me ausentaron de México. Y entonces... Estabas de chavo. Terminé en Madrid, estudiando en la universidad, en la Autónoma de Madrid, hice la carrera de estudios hispánicos, que es un equivalente a filosofía aquí en México. Un poco adelantando materias y, en fin, terminé la carrera en breve tiempo, tres años y medio. Y trabajaba a la par, trabajaba en el Instituto de Cultura Hispánica y tuve ahí un gran nexo con el Museo de América, donde empezamos a, no solamente a hacer ediciones, sino realmente para lo que me contrataron fue para hacer fichas, fichas bibliográficas. Y como yo llevaba toda la escuela de haber fichado con mi papá su biblioteca personal, pues bueno, yo hacía fichas a una velocidad tremenda, ¿no? Todos mis compañeros, pues bueno, se tardaban en hacer una ficha de un libro, pues entre media hora, veinte minutos, en fin. No, yo las hacía al vapor y entonces cobrábamos por esas fichas el equivalente a un dólar. Eso era lo que me pagaban, por hacer una ficha. Bueno, pues déjame decirte que llegué a comprarme coche. Haciendo fichas. Haciendo fichas bibliográficas. Después, regreso a México. Bueno, antes de ello tuve unos cursos de tipografía en Alemania y regreso a México y me inserto en el negocio de mi padre, donde empecé a trabajar muy pequeño, unos 21 años y ya antes había, como ya te lo había dicho, empecé a laburar con él desde los 15 años, aunque estudiaba y trabajaba, en fin. Pero siempre fue como un lugar recurrente la librería. Siempre era donde me jalaba, donde tenía yo que estar, ¿no? Uno de los grandes proyectos que como editor se me inició cuando regresé fue en la campaña del licenciado López Portillo, aquel Instituto de Estudios Yepes, el famoso Yepes, que dirigía don Pedro Ramírez Vázquez, en el cual, pues bueno, estaban grandes amigos como Alejandro Carrillo, Paco La Bastida, en fin, ¿no? Alejandro Carrillo también, un bohemio. Un bohemio, un bohemio maravilloso, ¿no? Y bueno, ahí también tocó la suerte de poder hacer las ediciones de todo lo que eran las memorias regionales. Nos entregaban los originales y a veces no había originales, había que esperarlos, o sea, a las 12, 1 de la mañana y a las 8, 9 de la mañana teníamos que entregarlo listo, terminado, impreso y encuadernado en cada uno de los estados donde iba a tener... ¿Dónde ibas a... añoras ese México? Mira, claro que extraño aquel México, claro que extraño el poder salir a andar en bicicleta y darle la vuelta a la cuadra, claro que extraño el poderme subir a un camión sin tener problemas de seguridad, claro que extrañamos una serie de cosas, pero creo que es la evolución de una de las grandes urbes del mundo y creo que debemos verlo en no lamentarnos, no estarnos lamentando continuamente sobre lo que sucede con la seguridad, sobre lo que sucede. Creo que lo que tenemos que hacer es poner todos los mexicanos, todos, poner nuestro granito de arena y para esto lo que es esencial es la educación y la cultura. Si nosotros no contamos con esa serie de normas morales, prácticas y cívicas para la convivencia, no lo vamos a lograr. Claro, ¿te parece? Vamos con Fine Arts. ¡Gracias! 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 Continuamos con Miguel Ángel Porrua, nos abrió las puertas de esta extraordinaria biblioteca. Miguel, Miguel Ángel, es un gusto que además de librero editor y además de filósofo y bueno, tienes muchos cabros que al radito vamos a hablar, que también te gusten los caballos. ¿Por qué? Mira, bueno, es algo que igual que los libros nacimos con ellos O sea, recuerda que mis abuelos antes de ser libreros Fueron los primeros introductores de leche al Distrito Federal Luego entonces trabajaban en los ranchos, estaban con las vacas Bueno, el campo siempre fue algo muy cercano a nosotros Estos cuatro, son cuatro piezas que hizo Carmen Parra Cuando en 1980 fue la visita de los caballos de San Marco A México Y el homenaje que hace México son estos cuatro lienzos de Carmen Parra Que son maravillosos Y aquí están los originales Aquí están los originales También vemos que tienes unas sillas de montar Muy, muy, muy bonitas Estas son unas sillas andaluzas Pero mira, aquí hay una pieza muy interesante Te parece que vente de este lado Claro, mira Esta, si tú ves, es un fuste tipo imperio Que es muy recortadito, muy estrecho Yo por ejemplo, yo no quepo aquí Es un fuste para una gente muy delgada Pero tiene unas sanciones muy largas Muy largas, muy largas Quiere decir Una persona Que era una gente muy angosta Pero además muy larga Y aquí vemos en plata, pita y oro Los leones del imperio Este y el otro son los leones del imperio Las rosas Y algo que es realmente muy interesante En los estribos están las iniciales de Maximiliano Esta era la silla de Maximiliano Y aquí está Nos sigues llenando de sorpresas, Miguel Porque además vemos Es una bonita pieza Dentro de tu acervo Una caja fuerte Normalmente las cajas fuertes Son para guardar centenarios, dinero Digo, eso dicen en las películas y en todo ¿Tú qué guardas en esta caja? Mira, Álvaro Es una anécdota muy bonita Cuando yo me separo de mi padre Nunca perdimos la relación